En el libro que tenemos aquí traí también, si la quieren. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús, gracias a ustedes por el aire que respiramos. Tú, el Creador, eres nuestra salvación. Te necesitamos. 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 el sufrido feliz que es como tu sangre bendita el sufrido mi Señor que vivías para siempre Aleluya 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 hoy a mi Señor a tu Padre Aleluya 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 mi Amante el vida es de Dios porque en ti no somos más Padre todo lo que seremos no tenemos mi Padre Aleluya 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 Señor gloria a mi Señor Aleluya 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 Aleluya